Buenas tardes, buenos días a todos, soy Cecilia Sorensen, es un placer invitarlos al lanzamiento del curso Panamericano de Sistema de Salud Resilientes al Clima. Mientras nos vamos adaptando al curso, recuerden que tendremos interpretación en vivo en inglés, español y francés, así que por favor seleccionen el idioma que quieren escuchar al hacer clic en el símbolo del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla. Este curso es posible por la colaboración entre el Consorcio Global sobre la Educación de Clima y la Salud, la OPS y el IAI y también Health Canada. Estamos trabajando sobre las necesidades de construir sistemas de salud resilientes dado el cambio climático y global. Es un placer para mí darle la bienvenida al doctor Daniel Buzz, el jefe de la unidad de cambio climático y determinantes ambientales de la salud de la OPS, que nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias, Cecilia, por tener tantos participantes. Veo que tenemos más de 300 personas ya y sigue aumentando la cantidad de personas. Creo que voy a pasar a español para que podamos también llegarle a una audiencia mayor. Como dijo Cecilia, hay interpretación en la parte inferior de la pantalla. Escoge su idioma de preferencia abajo. Y cambio a español para dar un cordial saludo a todos los que están sumándose ahora a este curso tan importante para nosotros, para la Organización Panamericana de la Salud, junto con el IAI y con Health Canada. Y Colonia University y el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud. Es un honor de verdad estar de nuevo con ustedes. Eso toma parte de un gran esfuerzo de la Organización Panamericana de la Salud, junto con los Estados miembros y con tantos otros socios, como acá lo mencionamos, para construir una agenda fuerte de salud y cambio climático para la región de las Américas. Está enlazado con los procesos globales de la Organización Mundial de la Salud, pero también tiene un fuerte componente americano, en términos de decir que es de todas las Américas, en este curso y en esos esfuerzos. Nosotros, como una agenda general de la Agenda de Cambio Climático y Salud en las Américas, tenemos varios componentes importantes definidos por los Estados miembros. Por ejemplo, en la construcción de estructuras de gobernanza y estructuras institucionales para el fortalecimiento del tema de salud y el enlace del tema de salud con otros sectores, tanto a nivel nacional como a nivel subregional, regional y global, y para garantizar el intercambio de ideas y de informaciones entre los sectores. Además, en todos los procesos de planificación, la generación de informaciones clave y de investigaciones para entender las conexiones que hay entre cambio climático y salud, sobre todo en el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia integrada, sistemas de vigilancia en salud y la integración de estas informaciones con informaciones de los sistemas meteorológicos nacionales, las informaciones ambientales, sociodemográficas, para la preparación del sistema de salud en entender la situación actual, pasada y futura de cambio climático sobre la salud y hacer proyecciones y la preparación con antelación del sistema de salud para los nuevos desafíos que cambio climático puede traer a los países. Además, el fortalecimiento, usar esas informaciones clave en los procesos de planificación para generar un fuerte programa de fortalecimiento de capacidades en salud dentro de los ministerios de salud y en otros sectores y procesos de financiación en cambio climático y salud. Y dentro de los temas que podemos manejar, hay varios ejemplos y vamos a escuchar acá en este curso tantos ejemplos exitosos de cómo los países de las Américas están avanzando con la construcción de sistemas más resilientes a cambio climático en términos de tanto del fortalecimiento de los sistemas de información, como lo mencioné, pero también en términos de infraestructura de salud, la construcción afuera del sector salud de estructuras que puedan favorecer y promover a la salud como sistemas de transporte más eficientes, más verdes, más limpios y más amigables, áreas verdes urbanas, la parte de biodiversidad y salud que es fundamental, un conector fundamental para la salud, sistemas de alimentación y nutrición, energía, en fin, componentes que son importantes para la salud y ni siempre son manejados solo por los sistemas de salud. Eso es justo lo que buscamos hacer, es una mirada desde el sector salud para los demás, pero también de todos los sectores con la salud para el fortalecimiento de sistemas de salud y la entrega de mejores indicadores de salud para toda la población de las Américas. Como el ejercicio que estamos haciendo con Columbia University, IAI, ahora Health Canada, tenemos un trabajo, ya hicimos algunos cursos el año pasado donde tuvimos más de 5.000 personas registradas participando de estos cursos en América del Norte, Caribe y Latinoamérica, pero este curso ahora es dedicado a los que quieren planificar, pensar en sistemas de salud resilientes y cómo se puede construir eso, como mencioné, desde dentro del sector salud hacia afuera y al revés, también cómo crear puentes entre los sectores. Y ahí está un tema fundamental también, que es el enlace de la sociedad civil, de la academia, en la generación de las informaciones clave para la toma de decisiones, para que ayude a empujar los gobiernos hacia adelante con nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas ideas, y de manera más eficiente poder entender los impactos sobre cambio climático, de cambio climático sobre la salud y también las soluciones. Pensar conjuntamente a las soluciones para problemas tan complejos y para eso necesitamos todos, todos los esfuerzos sumados juntos para poder resolver esos problemas tan complejos. Con eso, es una alegría una vez más estar con ustedes, Cecilia, Marcos, Karlyn, y tantos otros amigos, colegas que están acá hoy y que nos van a acompañar durante estas semanas del curso. Así que paso de vuelta el micrófono a Cecilia y con tanta alegría de dar seguimiento, pueden contar con la OPS a todo lo que necesiten en estos esfuerzos. Así que, gracias Cecilia, thank you all, thank you for being here and look forward for a very successful course. Muchas gracias a todos y creo que vamos a tener un excelente curso en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora tengo el placer de presentar al doctor Marcos Regis da Silva, que es el director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Marcos, tienes la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Es un honor para el IAI ser parte de este programa. Realmente, congratulo a la Universidad de Colombia, Health Canada y a la OPS por organizar este curso. Creo que claramente vemos que las organizaciones no pueden trabajar de forma individual. Este es un modelo para el resto del mundo. También me gustaría mencionar que el IAI es una organización intergubernamental y respondemos antes los gobiernos. Pero lo que es interesante de este curso es que los gobiernos han identificado a la salud humana como una de las áreas fundamentales de investigación. Y esta investigación que apoyamos tiene que ser transdisciplinaria o realizada entre tres instituciones de tres países. Y que esto genera la interacción de diferentes disciplinas para mejor abordar las complejidades que abordamos en el día de hoy. Cuando vemos el tema de la salud y vemos el impacto de diferentes problemas, por ejemplo, no hemos podido, por ejemplo, aliviar la pobreza como deberíamos haberlos hecho. El impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria, por ejemplo, y también en la salud, por extensión. ¿Cuál es el impacto de la salud en la desaparición de los bosques, de problemas de agricultura, etcétera? Los problemas son muy complejos. Y esto genera la necesidad de realmente tener soluciones innovadoras y nuevas. Y este es el caso de este curso, que es un paso en la dirección correcta. Me gustaría entonces nuevamente organizarlos a todos y todas por su participación en este curso. Muchas gracias a los participantes que se han tomado el tiempo de hacer este curso. Y realmente espero con ansias ver el trabajo que vamos a hacer para enfrentar los desafíos que debemos enfrentar en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Ahora voy a presentar a Caroline Taheshi, que es la directora de la Oficina de Cambio Climático y Innovación en Health Canada. Tienes la palabra, Caroline. Muchas gracias. Buenos días a todos, o buenas tardes, según donde estén. Es muy bueno estar aquí en el primer curso para el Americano del Sistema de Salud, Resilientes al Clima. Soy Carla Taheshi, soy, trabajo en la Oficina de Cambio Climático y Innovación en Health Canada. Soy la directora. Y en nombre de Health Canada me gustaría agradecer a los líderes del curso, al consorcio de Colombia, a la OPS y también al IAI por la oportunidad de participar junto con sus socios en esta iniciativa. Aquí en Health Canada nos parece importante reconocer el trabajo o lo que hacen los pueblos indígenas. Por eso estoy en Ottawa, Canadá. Es una ciudad que está en territorio de los Elgonquin, de esta nación. Y es muy bueno tener la oportunidad de trabajar en esta tierra. Como saben, el cambio climático tiene un impacto muy serio en todo el mundo. Y lo mismo también sucede aquí en Canadá. Si bien somos un país frío, hemos visto los efectos devastadores del cambio climático, del calor. Por ejemplo, en 2021 hubo una ola de calor en nuestro continente que generó casi 700 muertes. Y la mayoría de los fallecidos eran personas con problemas mentales, con esquizofrenia, personas mayores y eso también hace que estén en una situación de desventaja. También hemos tenido registros récord de calor y también las temperaturas más altas en la historia de Canadá, a unos 50 grados Celsius. Y también hemos tenido incendios forestales muy serios. Y esto también afecta muchísimo los sistemas de salud, porque también afecta las enfermedades relacionadas con el calor. Hace poco hicimos una evaluación científica en Health Canada llamada como para poder entender los efectos del cambio climático en el país. Y encontramos que ha habido grandes consecuencias en los sistemas de salud, como en la infraestructura médica, afectada por las inundaciones, problemas con la energía, también temas de la calidad del aire. Y esto también puede estar relacionado con los incendios forestales. Tenemos que mejorar nuestros esfuerzos de adaptación, teniendo en cuenta la frecuencia e intensidad de estos eventos climáticos, porque se cree que van a aumentar. A nivel nacional, el gobierno federal va a abordar este tema del cambio climático. Y como resultado, implementó varias iniciativas para ayudar a mitigar estos impactos y ayudar a las poblaciones también. Por ejemplo, hace ya tiempo que trabajamos en la aplicación de sistemas para responder ante el calor, para proteger a las poblaciones del calor extremo. También comenzamos un programa que se llama Health Adapt, que lleva varios años y ayuda a las autoridades del país para realizar evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático y también diferentes actividades. En otoño, el Canadá elaboró su primera estrategia de adaptación y hay una sección que está dedicada a la salud y al bienestar y reconoce la necesidad del sistema de salud de adaptarse a todo esto. Por ejemplo, al impacto del calor extremo en la seguridad y en la salud mental de las personas. También los profesionales del salud, planificadores de salud, analistas, médicos, enfermeros, otros profesionales de salud, tienen que trabajar en este sentido. Por eso es tan importante. Tenemos que generar estas capacidades para tener sistemas que sean resilientes ante el cambio climático. Y esto también es importante en las diferentes prácticas para ayudar a aquellos que son más vulnerables y más sensibles. Los beneficios del curso van a ser muchísimos y vamos a ampliar los esfuerzos internacionales para, y por eso, Health Canada también está muy contento de participar en esta organización para poder tener esta iniciativa. También tenemos a diferentes colegas, también colegas de Cotiguar, que trabajan en el grupo de cambio climático. El cambio climático es un desafío para todos y no podemos hacerlo solos. Tenemos que compartir y trabajar juntos para poder abordar este problema. Me gustaría expresar mi gratitud a los organizadores del curso y me encanta este trabajo que vamos a hacer en las próximas semanas, pero también en los próximos años. Y también me gustaría alentar a todos a que participen también del trabajo. En nombre de Health Canada, me gustaría decir que es muy bueno tener esta colaboración con la OPS, el IAE y el Consorcio Global. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ha sido realmente una colaboración muy importante. Estamos todos juntos aquí. Tenemos mucho para aprender unos de otros. Por eso, es muy bueno estar aquí con ustedes. Este curso también es posible por nuestro grupo de trabajo. Sus nombres están aquí y van a tener la oportunidad de conocer a estos colegas tan fantásticos en el curso porque van a ser moderadores en las sesiones futuras. Tenemos entonces una agenda muy emocionante. La idea es que ustedes como participantes puedan trabajar con actores fundamentales y contarles los desafíos que tienen los sistemas de salud, cómo cambia el clima. Tienen que poder establecer metodologías para evaluar la vulnerabilidad y la adaptación para los sistemas en todos los contextos. Queremos que ustedes puedan monitorear la sostenibilidad de los sistemas de salud y también poder aplicar una perspectiva de equidad para poder trabajar con la descarbonización y la resiliencia climática. Espero que luego de este curso puedan tener ideas y estudios de caso e información también para que puedan empezar a elaborar un plan inicial para preparar a sus organizaciones donde sea que estén para que puedan abordar los impactos específicos del cambio climático, participar con actores específicos. Entonces, tenemos nueve sesiones con expertos regionales y ejemplos de casos de todo el continente. Hoy vamos a comenzar con la introducción, sistemas de salud en un clima que cambia. Si quieren seguir las diapositivas, las diapositivas están en el sitio web del curso para que las puedan descargar y queríamos tenerlas en tres idiomas, inglés, francés y español. Ahora estamos poniendo un vínculo al chat para que puedan elegir el idioma y seguir el material a medida que avanzamos en el curso. Vamos a pasar a la sesión uno, sistemas de salud en un cambio que va en un clima que cambia. Como sabemos, se sabe que el cambio climático afecta a la salud de personas, comunidades y del sistema de salud. En todo el continente hemos visto en los últimos años que las autoridades de la salud se esfuerzan para trabajar con los sistemas de salud. Pero la realidad es que estas actividades siguen siendo nuevas. Aquí vemos entonces los resultados de la encuesta de 2021 de la OPS. En qué países se hicieron al menos una evaluación de la vulnerabilidad del cambio climático y la salud. Y este es el primer paso para hablar del riesgo y es un tema que vamos a abordar en la próxima sesión el jueves. Aquí vemos qué países tienen un plan o estrategia para el cambio climático y salud. Es algo que por lo general se hace luego de elaborar un plan de evaluación. Desde la publicación de estas cifras, como dijo Caroline, Canadá de hecho elaboró su estrategia que se centra en el cambio climático y la salud. Hay muchos países que están trabajando con la resiliencia también en el cambio climático. Por ejemplo, la Alianza sobre el Clímico de Salud o la iniciativa ATACH está trabajando muchísimo al fortalecer el trabajo de diferentes países que están comprometidos a nivel del Ministerio de Salud para fortalecer la resiliencia y reducir las emisiones del sistema de salud. Vemos también que hay mucha más información para las autoridades de la salud, pero sabemos que sigue habiendo brechas. Y para ver el cambio transformador que realmente se necesita para abordar el tema de los sistemas de salud, todos los profesionales de la salud y líderes necesitan nuevo conocimiento y nuevas destrezas para abordar los vacíos que tenemos. Y esto nos lleva a donde estamos hoy. Como sabemos, los impactos del cambio climático están muy diseminados y son cada vez más intensos. Veremos cómo las personas y las comunidades de nuestra región ahora están sufriendo los problemas de la salud y también sufren los eventos extremos del clima. Esto es más diferente para los sistemas de salud y también es más costoso brindar ayuda y cuidados. Impactos del cambio climático de la salud humana, por ejemplo, los que ven en la pantalla, polución del aire, vectores, alergenos, etcétera. Y también en el agua. Esto depende de la ubicación geográfica, la intensidad de los pueblos y también del nivel de vulnerabilidad actual. Con respecto al informe del IPCC6, sabemos que estas enfermedades, las muertes prematuras, la desnutrición en sus diferentes formas y también son amenazas al bienestar. Y esto lo sabemos con certeza. También sabemos que los peligros de la salud están contribuyendo a la cantidad de resultados en materia de salud, incluidas las enfermedades transmisibles y neotransmisibles en diferentes áreas geográficas. Y también aumentan las muertes precoces por enfermedades relacionadas con el clima y esto va a aumentar. Sabemos entonces que se necesita adaptación para poder aliviar muchos riesgos para la salud. Y también para poder evitar algunos de los impactos. Sabemos también que esto puede generar co-beneficios y bienestar y también es importante reducir riesgos en temas de conflicto, por ejemplo. Como resultado de esta exposición al cambio, los sistemas de salud cada vez se van más afectados. Por ejemplo, vemos un aumento en los servicios de salud, sobre todo luego de eventos extremos del tiempo. También vemos que el cambio climático está exacerbando las desigualdades, sobre todo para las poblaciones vulnerables como las poblaciones indígenas. También estamos viendo cargas de enfermedad y también nuevas enfermedades. Y además vemos el impacto en nuestro personal de salud y también costos de salud que aumentan. Sin embargo, estos impactos son regionales. Vemos un aumento en el Caribe, por ejemplo, de las tormentas y huracanes como el Dorian, María e Irma, que han generado muertes y muchas pérdidas en varios países del Caribe, han destruido servicios de salud y han llevado a muchas muertes evitables. También condiciones de sequía y esto ha llevado a reducir acceso al agua limpia y también servicios de saneamiento. Y la región también ve cada vez más problemas de la calidad del aire, por ejemplo, del polvo del Sahara. Y esto ha llevado a impactos en el turismo y en la agricultura. También vemos áreas que se ven afectadas en Argentina, Paraguay, con temperaturas de más de 40 grados, lo que lleva a muertes y enfermedades relacionadas con el calor. En 2020 y 2021, ha habido grandes problemas con los incendios forestales y también vemos cada vez lluvias más fuertes que han llevado a inundaciones. Por ejemplo, en enero de 2022, en Perú, se generaron problemas con desplazamientos de tierras, inundaciones, etc. Y en América en el norte, ha habido temperaturas, récord en Canadá, Estados Unidos, y esto ha afectado la capacidad de los sistemas de salud. También hemos tenido incendios forestales devastadores en nuestro continente y esto ha llevado al desplazamiento del personal y la evacuación de pacientes. También la región ha tenido muchas inundaciones, incluido en British Columbia, en enero, en junio de 2021, y también con el huracán Ida en agosto de 2021. Esto ha llevado a la evacuación de diferentes instalaciones y también a problemas de salud mental. Estos son síntomas de problemas regionales más grandes. Estamos viendo esto en los sistemas humanos, los círculos oscuros. Vemos estos impactos del cambio climático antropogénico. Vemos en regiones de América Central, América del Sur, América del Norte, estados insulares. En distintas partes vemos que con niveles altos de confianza, el cambio climático está afectando la seguridad del agua, la pesca, los distintos sistemas ecológicos. El cambio climático también tiene impactos en la salud y el bienestar, desplazamiento, salud mental, impactos en las ciudades, los asentamientos y las infraestructuras. Y tenemos amplia documentación de estos impactos que incluyen al sector de la salud. Pero entre todas estas crisis tenemos una oportunidad. Nuestra mejor información científica nos dice que dependiendo de cómo estos sistemas puedan defender, defender y proteger a las personas, será el riesgo de salud asociado. Y podemos evitar y reducir algunos riesgos. Y esto se afirma con confianza. ¿Qué es un sistema de salud resiliente? Es uno que puede prever, responder, lidiar, adaptarse y recuperarse de los impactos y factores de estrés relacionados con el cambio climático. Sin embargo, para que todo el sistema sea resiliente, los bloques que lo componen tienen que ser resilientes. Por eso necesitamos acción a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional. El sector de la salud debe ir más allá del sector de la salud y debe informar también a los otros, el del manejo del agua, por ejemplo, para prevenir los daños a la salud. A nivel global no podemos señalar a un sistema de la salud y decir que este sistema es resiliente. La resiliencia es algo a lo que aspiramos, es un proceso y a medida que vamos aprendiendo, vamos mejorando la resiliencia de nuestros sistemas de salud. Este gráfico de la OMS nos ayuda a entender los componentes de un sistema de salud resiliente y se centra en 10 áreas que se superponen. Sistemas de sistemas de vigilancia de alerta temprana, prevención, prestación de servicios, recursos humanos, financiamiento, etc. Y es importante saber que todos estos bloques están interconectados. Y cuanto más implementemos estos marcos, vamos a ver que no sirve un enfoque único para todos. Hay que hacerlo y adaptarlo a las realidades de cada uno. Las autoridades sanitarias de toda América están tomando medidas. Estos son datos recientes de la OPS que muestran que 28 países ya tienen comités interministeriales sobre cambio climático. Siete países tienen acciones específicas. Diecisiete países han, perdón, doce países han recibido fondos internacionales para el cambio climático de la salud. Pero hay treinta países que todavía no tienen compromiso sobre cambio climático y para reducir las emisiones. Pero estamos avanzando con creatividad, con ingenio. Estamos construyendo sistemas de la salud resilientes en toda América, desarrollando planes, estrategias, iniciativas para combatir los impactos del cambio climático. Desarrollando sistemas nacionales de vigilancia, programas de capacitación, sistemas de alerta temprana, recursos para evaluar y abordar el cambio climático. Y en este curso les vamos a traer entre 20 y 30 casos reales de toda América para que puedan tomar ejemplos y aplicarlos a su trabajo a nivel local, nacional o regional. Necesitamos acelerar el paso en nuestro trabajo contra el cambio climático. Este trabajo requiere un enfoque transdisciplinario de colaboración entre funcionarios del sistema de salud, científicos, miembros de la comunidad y muchos actores más. Y ahora me gustaría presentarles a esta mesa redonda que tenemos para compartir con ustedes hoy, con personas de toda América. Después de sus presentaciones de esta mesa redonda, vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, así que pueden ir poniendo sus preguntas en la sección del chat. Tenemos a Michael Dallin, presidente y CEO de Northwell Health. Un gusto tenerte aquí hoy, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Cecilia. Ahora tengo que seguir esta excelente presentación que hiciste, así que voy a hacer unos pocos comentarios. Es importante para todo el mundo en este sector de la salud entender que las organizaciones de la salud compartimos una responsabilidad y obligaciones que tienen que ver. Y esta obligación yo creo que tiene que ver con romper con la forma de pensar tradicional, con el statu quo, para que el liderazgo pueda hacer los cambios. Y yo creo que en los sistemas de salud, para poder abordar estas cuestiones necesitamos una visión más amplia. Tradicionalmente hemos lidiado con la atención de la salud como si fuera lo mismo que la salud en general. La salud es mucho más que la prestación de servicios de atención de la salud. Y esto... Entonces continuamente tenemos que aumentar nuestra visión. Esto es algo que creo que hay que entender y tener en mente, porque normalmente cuando se habla de las organizaciones de la salud, se habla de la prestación de servicios. Pero tenemos que ampliar nuestra visión para incluir las cosas que producen las enfermedades. Si bien nos ocupamos de atender las enfermedades, de tratarlas, pero también tenemos que tener en cuenta cosas que tienen que ver con inseguridad alimentaria, estilo de vida, violencia con armas de fuego, por ejemplo, también. Y cuando se trata del cambio climático, es un buen ejemplo de ir hacia las causas. Estoy pensando en el cambio climático. Cecilia hablaba recién de... Los distintos sistemas son cuestiones de salud pública. Y como líderes del sector de la salud, tenemos que tener en cuenta esto. Cecilia mencionaba recién todas estas cosas que tienen impactos muy importantes y muy duraderos en la salud, en la equidad, también la escasez de agua, los cambios de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene efectos muy grandes en la salud y es nuestra responsabilidad ocuparnos de esto. Sé que los gobiernos se ocupan de esto, muchos sistemas de salud se ocupan de esto, pero muchos no, porque todavía se están centrando en esta parte de tratar solamente los problemas cuando ya están instalados en la salud de las personas. Entonces tenemos que tener este enfoque más amplio de la salud que es nuestra responsabilidad. También es importante recordar que como organizaciones de atención de la salud, somos actores muy importantes en muchas comunidades, somos las empresas más grandes en muchas comunidades, somos los empleadores más grandes en muchas comunidades. Y por la forma en que funciona esta actividad económica, también hemos contribuido con estos problemas de sostenibilidad y de cambio climático. Somos responsables por una gran parte de las emisiones de gases efectivos verdadero. Entonces lo que hacemos en nuestras organizaciones importa, no podemos quedarnos al margen. Mientras se habla cada vez más de este problema, no podemos quedarnos al margen. Como muchos me han dicho, no me quiero meter mucho, porque es algo que está muy politizado, pero en esta época todo está politizado. Pero en este tema no podemos realmente quedarnos al margen, tenemos que adaptar una postura clara. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, como decía Cecilia, es que como organizaciones necesitamos sistemas de vigilancia, necesitamos ser flexibles, adaptarnos. Y tenemos buenos antecedentes de esto. Piensen que durante la pandemia de COVID nos adaptamos, cambiamos, hicimos cosas extraordinarias, innovadoras, en un entorno difícil. Entonces, creo que las lecciones que los aprendizajes de la pandemia nos ayudan. Y yo centraría la responsabilidad en un par de cosas, en generar concientización sobre el cambio climático, la importancia de la sostenibilidad ambiental. Muchas personas no se dan cuenta, pero debido a nuestra influencia en las comunidades locales, al liderazgo que ejercemos en nuestras comunidades, hablar sobre esto a más personas, especialmente a personas que quizás no saben tanto, o no están tan en el tema como nosotros, es muy importante. Es un tema de salud pública, como decía también el tema de la violencia con armas de fuego, que también es una cuestión de la que me estoy ocupando. Y con el tiempo, más y más personas tienen que entender lo que está sucediendo y cuál es el impacto para las generaciones futuras. En segundo lugar, tenemos que seguir defendiendo y pidiendo cambios en políticas públicas, no quiero entrar en detalles aquí, hay mucha gente que sabe mucho de este tema, pero tenemos que, en tercer lugar, también modificar nuestro propio comportamiento. Como yo decía antes, contribuimos con este cambio climático, así que tenemos que cambiar lo que hacemos. Todas las grandes organizaciones de atención de la salud tienen que hacer de la sostenibilidad ambiental una prioridad para su organización. Esto se tiene que hacer a los niveles más altos de la institución, a nivel de directorio, de CEO, de director ejecutivo, tiene que ser una prioridad para que se cree, como hemos hecho en Northwell, una infraestructura que pueda posicionar este punto de la agenda. No un proyecto, no algo para tratar este mes, porque es popular y después el mes que viene pasamos a otra cosa. Este es un esfuerzo de largo aliento y yo también sugeriría que todas las organizaciones sanitarias tengan el cargo de director de sostenibilidad o de sustentabilidad dentro de sus instituciones. Y después que se desarrolle una serie de objetivos para la organización. Una cosa es tener una estrategia, otra cosa es hablar de ello, pero también necesitamos una serie de metas estratégicas y parámetros que vamos a medir en el tiempo. Y estos objetivos de reducir las emisiones, el uso de electricidad, la gestión de los residuos, qué hacemos con la cadena de suministros, qué efectos tenemos sobre nuestros colaboradores en la cadena de suministros. Como somos actores muy importantes, afectamos a otros actores en la cadena y entonces tenemos que empezar a pensar en esto de forma más proactiva. Y también en nuestras compras. Muchas de nuestras instituciones realizan bastantes construcciones, entonces pensemos en qué suministros compramos. Y yo sugeriría que todos los sistemas de salud, que sean con fines de lucro o sin fines de lucro, que hagan de esto una prioridad máxima. Yo lo trato como un tema de salud pública porque básicamente lo es, tiene que ver con la prevención, ayudarnos a lidiar con los problemas de equidad de los que hablamos mucho. No vamos a lograr atender los problemas de equidad de forma eficaz si no incluimos este tema en la agenda. Y para finalizar, quería mencionar que algo que nos enorgullece mucho en NOSWELL, somos el mayor empleador privado en los estados del noreste de Canadá. Hay algo que hacemos que a la gente le gusta mucho cuando lo hacemos, que hace que para muchas personas sea real y puedan entender las cuestiones, es que tenemos un programa que se llama Árboles por bebés. Y entonces, por cada bebé que nace, plantamos un árbol. y ya hemos plantado más de 30.000 árboles al año. Parece algo menor, pero no lo es. Y es un cambio importante que a las personas les llega mucho. Y otra cosa que tienen que recondar las organizaciones, las instituciones de salud, es que nuestros empleados, nuestros funcionarios y funcionarias quieren que nos centremos en esto. Dentro de muy poco tiempo, la mayoría de nuestro personal van a ser de la generación Millennial y Generación Z, y Generación X, perdón. y es algo, son temas que les importan, están muy involucrados en estos temas. Y les gusta mucho que como organización estemos preocupándonos por estos temas que tradicionalmente no los atienden las empresas. Así que yo diría que también para que sus funcionarios estén cómodos, comprometerse con estos temas es algo importante. Y finalmente, para cualquiera que participe, trabaje en el sistema de salud, es que tenemos que entender que esto es algo a largo plazo. Es algo en lo que vamos a tener que seguir trabajando por años y años. Lo tenemos que incorporar como un aspecto central en nuestras estrategias para las próximas décadas. no es algo que es lindo hacerlo para 2023 y en 2024 ya terminamos. Es algo que lleva tiempo, los cambios en estas áreas llevan tiempo, mejorar la educación lleva tiempo. Pero porque tenemos esa responsabilidad como líderes y nuestra obligación como líderes, creo que no hay nada más importante. si pensamos en el futuro de las futuras generaciones y el mundo que les vamos a dejar. Así que yo diría comprometanse, tengan compasión, dedíquense y háganlo parte de su misión. Así que voy a dejar por aquí porque creo que tenemos tiempo. Muchas gracias por la invitación para participar y felicitaciones a la Mailman School por hacer organizar cursos como este para promover la comprensión de temas que son tan fundamentales para el futuro de nuestra sociedad en su conjunto. Así que Cecilia, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad, gracias por el trabajo que haces y gracias por tu presentación. Muchas gracias Michael por tu liderazgo y tu compromiso en estos temas. Realmente está cambiando tu liderazgo la región, así que muchas gracias por compartirlo y ahora voy a presentarles a Avriel Díaz. Directora ejecutiva de Walking Palms. Muchas gracias Cecilia, voy a compartir la pantalla. Hola a todos y todos, bienvenidos a esta sesión sobre la función de la ZONG y la creación de sistemas de salud resilientes. El cambio climático y la viabilidad son uno de los desafíos que se han dado en nuestro tiempo porque tienen grandes consecuencias en el planeta y en la vida de las personas. entre sus impactos el clima está afectando la salud global. En esta presentación vamos a explorar la función de la ZONG y vamos a utilizar un ejemplo de caso de nuestra organización Somos Salud Integral y Walking Hands que trabaja en Ecuador. El cambio climático afecta a diferentes aspectos de la vida humana. Los impactos son directos e indirectos. Impactos directos entre otros olas de calor, eventos climáticos extremos, contaminación del aire, enfermedades transmitidas por vectores entre otras. Impactos indirectos, seguridad alimentaria, salud mental, desplazamiento y migración, desigualdades de género, vivienda. Estos impactos son muy agudos en las comunidades que están apartadas. Las ZONG tienen una función fundamental al abordar los temas del impacto del cambio climático en la salud y para abordar este vacío tenemos que tener nuevas estrategias. Las ZONG también pueden aunar a diferentes actores de la comunidad, actores de la salud, etcétera, para tener un objetivo en común y construir estos sistemas de resiliencia. También pueden mejorar la conciencia sobre estas políticas y también generar las capacidades de la comunidad para afrontar estos desafíos. También intervenciones basadas en la comunidad como el control de los mosquitos o las diferentes prácticas agrícolas. Hay que investigar para comprender los impactos en la salud y elaborar soluciones innovadoras para encontrar la solución. SOSI somos salud integral y Walking Palm se fundaron en 2016 en Ecuador luego de un terremoto que coincidió con un fuerte invento del niño, uno de los mayores y también la epidemia de Zika. Fue como una crisis de la misión. Mejorar la resiliencia social en la primera línea del cambio y la variabilidad climática. Nos centramos en intervenciones basadas en la comunidad, investigación, educación. Y finalmente tenemos un entorno interdisciplinario, un enfoque interdisciplinario y trabajamos con actores en diferentes sectores y a diferentes niveles, lo cual es muy importante. Ecuador tiene varios desafíos relacionados con el cambio climático y la salud, incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, dengue, zinc, también impactos de eventos climáticos extremos que vemos ahora con la tierra e inundaciones, también seguridad alimentaria y afectación en la nutrición. También impactos en la salud mental. Tenemos que trabajar con la comunidad y vamos a hablar de nuestras estrategias al final de la presentación. Ahora me gustaría hablar de algo que me parece que es fundamental, generar la confianza y la asociación para tener un sistema de salud resiliente. Esta es una de las áreas más importantes de este campo. Cuando las comunidades participan en el diseño y la implementación de intervenciones, es más probable que se apropien de estos sistemas y que garantice su sostenibilidad. Y también así se puede mejorar la asignación de estos recursos en todos los sectores, incluidos la salud, el ambiente y la agricultura. Cuando la zona EG y otros actores trabajan conjuntamente, pueden influenciar las políticas y procesos de toma de decisiones. Y finalmente, esta confianza puede promover la conexión social y la resiliencia al abordar el cambio climático y así aunar a diferentes actores en torno a un objetivo. Las ONG tienen un rol fundamental en la construcción de asociaciones. Las ONG pueden aunar a actores de diferentes sectores y facilitar el diálogo y la cooperación entre dichos actores. También ser el puente entre elaboradores de políticas y la comunidad para que se tengan en cuenta las necesidades y perspectivas de la comunidad en la elaboración de políticas. También aprobar la experiencia y los recursos para apoyar los esfuerzos colaborativos en la organización de políticas. Y también mostrar el valor de la colaboración entre sectores y así aunar a diferentes y a mayor cantidad de partes interesadas. ¿Cómo construimos confianza a nivel de la comunidad? Esto es fundamental para que las intervenciones sean efectivas. Debemos darle participación a la comunidad en el diseño y la implementación de las políticas para generar mayor confianza y para que estas intervenciones de hecho cumplen las necesidades de la comunidad. Las ONG también pueden asegurar la transparencia y la responsabilidad en las acciones y la toma de decisiones y generar mayor confianza entre los estudiantes de la comunidad. También respetar e integrar la cultura local, los conocimientos y las prácticas. Así, las ONG pueden garantizar la confianza y que las intervenciones sean apropiadas según la cultura. Fortalecimiento de asociaciones a nivel nacional también es fundamental para tener intervenciones efectivas. Al colaborar con agencias y ministerios del gobierno, las ONG pueden fortalecer sus asociaciones y para garantizar también su planeabilidad. Las ONG también pueden participar en el diálogo y aportar sus perspectivas para garantizar que las necesidades de la comunidad se tengan en cuenta. También construir alianzas y redes entonces la ONG pueden apoyar esto con colaboración. Las ONG pueden trabajar con las comunidades para que las necesidades de la misma sean tenidas en cuenta en la elaboración de políticas y esto lo voy a decir en toda la presentación. Las ONG tienen un rol fundamental a la hora de incidir en la elaboración de políticas y el cambio de políticas al participar con gobiernos locales y nacionales y también pueden promover estos sistemas y compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas con la comunidad internacional y ayudar a promover el intercambio de conocimiento y facilitar la ampliación de las intervenciones exitosas. Ahora me gustaría mencionar brevemente el trabajo que estamos haciendo en la actualidad. Walking Palms y Sossi trabajan en varias intervenciones de la comunidad relacionadas con los desafíos de la comunidad. Estamos capacitando un conjunto de fellows de investigación en cambio climático y la salud para evaluar diferentes problemas de los impactos del cambio climático en la salud. Tenemos un nuevo programa de mentoría. Trabajamos con líderes de la comunidad y profesionales de la salud para mejorar su capacidad ante el cambio climático y la variabilidad. Este verano vamos a lanzar un programa nuevo sobre la intersección con la migración en el clima y la violencia. Necesitamos soluciones para abordar estos problemas y quizás generar programas nuevos también. Estamos elaborando un nuevo currículum de cambio climático para incluir en nuestro programa Mentes Brillantes para así mejorar la concienciación sobre el cambio climático y sus consecuencias. El cambio climático y la variabilidad afectan la salud internacional y la ONG tiene una función fundamental en la generación de sistemas resilientes. Tenemos que trabajar a nivel de la comunidad nacional para tener intervenciones efectivas. El trabajo de Walking Palm Society demuestra la importancia de intervenciones basadas en la comunidad y también investigación en este sentido para abordar estos problemas. Como personas podemos hacer lo nuestro al apoyar las ONG y también al promover las políticas de salud y cambio climático. Así podemos tener un mejor futuro para todos y más saludable también. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los organizadores porque creo que juntos somos más fuertes y SoCy y Walking Palm nos encanta ser parte de este evento. Muchas gracias también al personal al equipo de SoCy por toda su dedicación y el trabajo que hacen todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. El trabajo que hacen es súper inspirador, es impresionante. Muchas gracias por contarnos cómo las ONG tienen esta función de conectar a las comunidades, elaboradores de políticas, sistemas de salud. Creo que el trabajo que hacen realmente es un modelo. Muchas gracias por estar aquí. Ahora es un placer presentar al doctor Felipe que es funcionario señor en el Ministerio de Salud de Bahamas. Le damos la palabra. Hola, buenos días. voy a hablar sobre la construcción y elaboración de un sistema de salud resiliente al clima en las Bahamas. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes qué estamos haciendo porque es importante y me gustaría agradecer también a Cecilia sobre enseñar a su equipo por todo este trabajo en todo el continente americano. He tenido algunos problemas técnicos. Vamos a ver, pero sí me gustaría compartir qué es lo que estamos haciendo en las Bahamas y espero que esto inspire el trabajo que están haciendo otras personas como acaba de decir mi colega hace un instante. en Bahamas me gustaría que contarles que somos una nación que está extendida en un espacio muy amplio en un área muy amplia y por eso hacemos las cosas de forma diferente a otros países y eso puede resultar un desafío. Voy a compartir la pantalla. fíjense aquí en el norte pueden ver que tenemos todas estas islas más pequeñas y de hecho Cuba, Jamaica, Barbados es una y luego tenemos otras islas en la región. Por eso tenemos que duplicar los esfuerzos. Conocemos la importancia del cambio climático y también es importante reconocer que es la peor amenaza del siglo XXI a nivel internacional y también con respecto a las emisiones hemos estado aprendiendo la comunidad tenemos que entender por qué estamos aquí juntos, cuáles son los pilares, nuestros socios y nuestros proyectos y esto ha sido muy importante en Bahamas y tenemos que entender por qué el cambio climático es tan importante porque los científicos dicen que es la peor amenaza según el panel intergubernamental de cambio climático a partir de 1988 que brindan a laboradores de políticas evaluaciones científicas de forma habitual. También reconocemos esta necesidad de reducir el recalentamiento global a un nivel de 1.5 grados Celsius para estar de acuerdo con el acuerdo de París de 2015. Estos compromisos son muy importantes en nuestros países y también o por eso Bahamas ha estado apoyando todos estos eventos. Conocemos los riesgos del clima, el aumento del nivel del mar y cómo esto afecta en particular a los océanos y también a las personas por supuesto. También el problema de los corales quizás como están perdiendo su color. Quizás recuerden que el 70% de los arrecifes de coral del mundo se van a eliminar para el año 2100. Hablamos de los afectos del cambio climático, los gases de efecto invernadero y cómo esto afecta a los océanos, a la Tierra. Va a ser muy importante comprenderlo eso también y es algo que estamos viendo. Estamos aquí porque queremos aplicar una metodología de una salud de la OMS, diseñar e implementar programas políticas, leyes e investigación incluidos diferentes sectores que trabajan conjuntos para tener resultados de salud pública conjuntos y esto tiene que tener en cuenta animales, humanos y el ambiente. Necesitamos decisiones en común del clima y del tiempo también. Esto es importante. La gente tiene que entender también lo que es la huella del carbono que es una estimación de cuánto carbono se produce en diferentes actividades de la vida y esto es importante para la gente también. También abordamos las definiciones en común de cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global y nos dimos cuenta que somos científicos o como profesionales de la salud o personas que saben del ambiente y quizás entiendan todo esto, pero también queremos que la comunidad entienda esta terminología. También las islas de calor que son importantes en las áreas urbanas que tienen grandes temperaturas y también la importancia de la infraestructura, de la caminería, también las energías renovables y los recursos de energía renovable. También que es un sumidero o zinc en inglés que absorbe los gases de invernadero de forma natural. Por ejemplo, no se pueden cortar todos los árboles de un área. En Bahamas tenemos también la intrusión del agua salada. Hay un aumento del nivel del mar y esto también es un problema en algunos contextos. En la región hablamos también del informe del estado del clima en el Caribe S.O.C.C. En este informe se habla, por ejemplo, de la COVID y de otros desafíos que debemos enfrentar en el continente americano. El cambio climático puede ser avasallante. ¿Qué puedo hacer al respecto? todos podemos ser un agente del cambio al generar de forma activa nuevos pensamientos de forma excepcional y alentar a otras personas a hacer lo mismo. Entre 2018 y 2020 el Ministerio de Salud del Departamento de Planificación y Protección le pidió a la OPS ayuda para hacer un perfil del país de clima, también una evaluación de adaptación de vulnerabilidad, un plan nacional y también una propuesta para el Green Climate Fund. Ha sido muy exitoso todo esto y me gustaría contarles que en la oficina del país, de cada país pueden obtener esta información. Pudimos hacer un perfil del país por primera vez en 2021 con recomendaciones fundamentales, por ejemplo, evaluar la vulnerabilidad de la salud, elaborar un plan estratégico NAP, también fortalecer el monitoreo y mejorar la resiliencia entre otras cosas. Así se pueden establecer las principales prioridades, los riesgos de salud para las Bahamas, efectos directos, indirectos, también en la salud psicosocial, enfermedades no transmisibles, mitigación, adaptación. Como verán, ya hemos tenido casos de malaria, dengue, chikungunya, zika, debido a los impactos del cambio climático. También hemos tenido varios huracanes entre 2015 y 2019 que fue el más serio, categoría 5, que causó una pérdida de casi 3.400 millones de dólares. por lo general no usamos la media de metros, estamos hablando de que hubo un movimiento de tierra muy importante en ese momento. Este fue el peor movimiento en 50 años y esto es importante porque Bahamas quiere contribuir a la reducción de gases, de emisiones de gas invernadero. Por eso entendemos cómo el cambio climático afecta la salud humana, entendemos cómo todos somos vulnerables a estos cambios directos e indirectos, comprendemos los tres pilares de la respuesta, mitigación, adaptación y resiliencia. También entendemos el marco operativo, esto ya lo mencionó Cecilia, y también hablamos del sistema de salud, las perturbaciones, la capacidad y también nuestras opciones y resultados y queremos poder recuperarnos y transformar los sistemas de salud en esta área. También las políticas internacionales y regionales, hay muchas y las pueden encontrar en línea, tenemos el plan de 2005, el marco caribeño, el plan de acción de cambio climático de Caribe, también la guía de la OMS, entre otras cosas, también el marco SMART. Hay muchas oportunidades y documentos, el Ministerio de Salud se ha asociado con el proyecto CARI Forum, en 2021 contamos con un presupuesto de entre 75 mil dólares y 100 mil dólares, 12 meses, y pudimos realizar el primer plan de adaptación NAP y lo presentamos en febrero. también pudimos trabajar con fellows de liderazgo y cambio climático y también esto tuvo que ver con el proyecto Unión Europea y CARI Forum, también pudimos formar un grupo de trabajo en salud, de adaptación, esto es muy importante porque tenemos a personas de diferentes agencias para apoyar el trabajo y al gobierno, eso lo hicimos y aunamos a casi 25 agencias gubernamentales y no gubernamentales, también pudimos presentarnos al Green Climate Fund y de hecho tengo que ir a una reunión muy pronto sobre el desarrollo de estos sistemas de salud, es un proyecto de 18 meses con 750 mil dólares de presupuesto y pudimos elaborar un marco de políticas smart con respecto al clima o inteligentes con respecto al clima y también en diferentes políticas, elaboramos un manual y trabajamos con el sistema de monitoreo nacional y también con diferentes profesionales de la salud, los miembros pudieron hacer esto junto con el consorcio global y otras dos instituciones y esto ha sido un trabajo muy importante, estamos ahora escribiendo un artículo y pudimos hacerlo en tres islas y trabaja y Bahamas también pudo trabajar con un programa del BID para mejorar nuestra infraestructura y el equipamiento, trabajan con la adaptación también, alentamos a países y a ONGs a que trabajen de forma conjunta para realizar estas medidas. finalmente, estos son los grupos objetivos, recuerda nuestros grupos vulnerables que sufren las consecuencias, las personas con alguna discapacidad, mujeres, niños, niñas, personas jóvenes, personas mayores, tenemos que trabajar con todas estas personas y también tener la participación de las comunidades, tenemos que trabajar de forma conjunta ahora para proteger a las familias, necesitamos todo este trabajo para trabajar junto con NGOs, gobiernos, academias, comunidades, todos para poder adaptarnos a los efectos del cambio climático. Esto lo dijo Costello y colegas del Lancet de 2009, fíjense, esto ni siquiera ha cambiado desde ese momento, es un llamado a la acción, un enfoque integrado y multidisciplinario en las políticas y las leyes, tenemos que trabajar con el gobierno y contarla con participación de las personas. Creo que me quedé sin tiempo, me gustaría decirnos que la educación y el cambio de mentalidad es fundamental y también de conducta, todos quienes elaboran políticas, los jóvenes, las ONGs, todos necesitamos cambiar esta mentalidad para tener un estilo de vida bajo en emisión, seguro lo podemos hacer, educarnos a nosotros, hijos, amigos, vecinos, cambiar nuestra mentalidad, nuestra conducta, podemos hacerlo y tenemos que empoderar a las personas para que puedan hacerlo. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad. Este es el trabajo que estamos haciendo en Bahamas y esperamos que de forma colectiva podamos generar cambios importantes en la región y tenemos que hacerlo ahora para abordar el tema de cambio climático y la salud y empoderar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El trabajo que están haciendo es increíble. Es un terreno totalmente nuevo con respecto a cómo podemos fortalecer los sistemas de salud, cómo podemos incluir a las comunidades y también que sea un futuro en el que niños y niñas, nuestros hijos puedan vivir. Muchas gracias por compartir todo este trabajo. Sé que todos quieren ponerse en contacto con ustedes para saber qué están haciendo y también poder adoptar algunas de estas prácticas innovadoras. Ahora me gustaría presentar a Connie Howard que es médica de emergencia y también jefa del territorio Drag Race en Canadá y también candidata MPP en la en el cole en la facultad Blavatsnick de Ops. Blavatsnick. Muchas gracias, doctora Sorensen y muchas gracias por organizar este curso y como orgullosa canadiense muchas gracias a Health Canada por este trabajo. He estado trabajando con varios pacientes hace ya 15 años y hace 12 años que vivo allí y algunos de estos pacientes de hecho ya tienen temperaturas que son superiores en 3 grados. Escuché, escribí un artículo en 2009 que dice que el cambio climático es el... De hecho, leí, perdón, este artículo en 2019 el de Costello. Fíjense que esta fotografía la tomé luego de eso. y ven el río Mackenzie que de hecho se está congelando. Congelando. 3 grados es muchísimo. O sea, es agua sobre la que se puede trabajar, caminar y ya no se puede nadar y esto tiene consecuencias para la seguridad alimentaria, para la salud mental, para las prácticas agrícolas. y también vi que también hay incendios forestales, etcétera. Y mi trabajo se ha centrado sobre esto en los últimos 13 años. Y hemos intentado mejorar todo esto y saber qué podemos hacer, qué deberíamos estar haciendo como médicos y médicos y profesionales de la salud para ayudar. Esto antes era algo que preocupaba a unos pocos, pero ahora es algo que aparece en las noticias siempre. Más de 600 personas murieron en British Columbia durante la ola de calor. En el verano recuerdo que pensaba esto no es normal. Tuvimos incendios forestales en todo el estado de British Columbia. Ese verano fui en auto a visitar a mi papá y vimos más de 10 incendios en la ruta. Esta es la región central y lo que está más cerca de donde vivo yo hay unos bosques muy densos alrededor y hubo un incendio que llegó a estar visible desde el hospital desde dos lados del hospital. Allí ven se ve una colina y todos esos árboles estoy en el estacionamiento del hospital allí vemos el cartel de la puerta de urgencias ahí es una parte que se quemó todas esas zonas vemos la zona que se quemó y cuando oí en las noticias esto pensé que era un hospital pequeño pero después investigué y es un hospital muy grande y ahí está muy lejos de estaciones de servicio de otros servicios y yo después me quedé pensando qué haría yo cómo habría hecho el plan de evacuación para una institución de sembradura y tenemos que estar preparados tenemos que tener planes para nuestras instituciones tenemos que saber por ejemplo si podemos acceder al edificio de una escuela un domingo para algo así y entonces en la primavera pasada me puse a trabajar en esto trabajamos en una zona que tiene el tamaño de España y Francia combinados y yo quería evacuar gente por aire y me habían dicho que no se podía porque estaban todos los medios de evacuación por aire frenados por si había que evacuar a alguien de emergencia tuvimos que hacer un refugio de emergencia y vimos gente que estaba en los refugios era gente que se había olvidado de la medicación por ejemplo cuando se evacuó no es un lugar muy seguro es un lugar que normalmente funcionaba como estadio de fútbol entonces teníamos mucha gente para coser con con cortes y nos preguntábamos cómo hacíamos para prestar buena atención en estas situaciones de evacuaciones de emergencia en yellow knife tuvimos cientos de incendios yo vivo en una parte de Canadá que tiene dos grados y medio celsius de temperatura más que cuando yo nací por ejemplo y en dos meses y medio normalmente tenemos una calidad del aire excelente no hay mucho tránsito de vehículos a motor entonces vemos este aumento en la contaminación del aire que es por los incendios y vimos estos picos de consultas por asma y publicamos este artículo y las personas decían también que se sentían muy solas porque se tenían que quedar en la casa con las ventanas cerradas por ese aislamiento con esos periodos de humo que eran fueron breves pero a medida que vamos viendo que esto pasa y se sostiene en el tiempo necesitamos generar medidas de adaptación por ejemplo el alcalde de la ciudad decidió que los lugares de esparcimiento fueran gratuitos para que las personas pudieran ir ver a otras personas y no sentirse tan aisladas dentro de las casas porque no era solo estar encerradas sino también que estaban perdiéndose de practicar actividad física y también las personas decían que sentían una desconexión de la tierra algo que me interesó más de todo lo que descubrimos es que las personas que habían salido más se sentían mejor se les notaba hasta en el lenguaje corporal por ejemplo entonces para tener una forma alternativa de escape habían acomodado todos los botes en el río y vimos que la gente que pudo trabajar y colaborar en esa preparación para una emergencia no solo es bueno porque nos mantiene seguros sino que a las personas les dio una sensación de que tenían algo positivo para hacer algo de lo que no hemos hablado mucho que creo que hay que hablar más es la seguridad del suministro de medicamentos y dispositivos como dijo la doctora Sorensen en la escuela de gobierno de Oxford estoy haciendo el máster y tenemos gente de distintos sectores y distintos países y hemos hablado por ejemplo sobre lo que pasó con la compra de las vacunas en distintos lugares gente que trabajaba en ministerios de salud de finanzas y el hecho de que cada país cada estado estaba negociando por separado y pagando precios distintos vimos a gente que nos contaba que estaban comunicándose por whatsapp preguntándole a amigos o mías que trabajaban en otros lados a ver qué precio estaban pagando que además se supone que no deberían divulgar esa información y eso no debería ser así los suministros de dispositivos médicos también van a ser fundamentales estoy hablando un poco más del aspecto económico ahora pero tenemos que hablar creo que en estos casos la intervención del estado está se justifica está muy sesgado el mercado no se comparte la información no podemos compartir información no podemos probar problemas y corregir inequidades en Canadá en este momento estamos haciendo una campaña para que haya una producción estatal y creo que es algo que hay que organizar también cuando estaba empezando a trabajar en esto parecía muy radical pero hablando de los determinantes de la salud hay cuatro sectores de la economía que son fundamentales tabaco las comidas no saludables los combustibles fósiles y cómo logramos esto hemos trabajado muchísimo en mitigación y lo que hemos aprendido el expresidente de yo fui presidí la asociación de médicos de Canadá por el cambio climático integro uno de los subcomités y la verdad es que en la bibliografía de ciencia política especializada también nos informa sobre las transformaciones de organizaciones necesitamos un objetivo y una vez que se empieza a trabajar en esto después la gente se suma a esto se sube al carro decimos y entonces tenemos que tomar los ejemplos que ya existen las cosas que están funcionando y seguirlas entonces lo que yo veo lo que yo investigué es que no gana el equipo que tiene las mejores ideas sino el que está mejor organizado porque tenemos lo que se necesita para lograr el cambio que se necesita miraba una investigación que se fija en los comportamientos que están en este diagrama y que pueden tomar para su trabajo de adaptación y las intervenciones por ejemplo esto es algo que les parece que se puede hacer una persona sola sin un secretario una secretaria sin ayuda bueno no vimos que las ONG necesitan financiamiento quienes trabajan en la academia necesitan libertad para poder crear generar cambios en el mundo y no simplemente generar publicaciones necesitamos generar avances que salven vidas porque los gobiernos no pueden hacerlos solos tengo el orgullo de haber participado en la estrategia nacional de adaptación y como médicos sabemos que somos de las voces en las que las personas confían más en la sociedad y hablar sobre el planeta con el público es muy importante porque necesitan saber lo que está pasando cuando me invitaron a trabajar en resiliencia algo que me interesa mucho es que tenemos objetivos muy claros y una de las metas es que vamos a hacer un seguimiento del sentimiento o la sensación de pertenencia de las personas en Canadá porque durante la pandemia vimos que algo que ayudó mucho a las personas era la sensación de que se estaban cuidando unas a otras esa sensación de comunidad fue muy importante así que muchas gracias por esta oportunidad de generar esta comunidad panamericana muchas gracias doctora Howard por compartir toda esa información y estoy de acuerdo tenemos que organizarnos mejor colaborar mejor encontrar una forma de compartir información para aprovechar nuestras capacidades y ahora tengo el gusto de cederle la palabra al doctor Brian Lang del Belmont Forum que nos va a hablar de unas oportunidades de investigación muy interesantes que están disponibles para quienes vivimos en América disculpen disculpen muchas gracias Cecilia por la presentación y por invitarme para hablarles de esta excelente oportunidad del Belmont Forum en breve les cuento que el Belmont Forum les voy a hablar brevemente del Belmont Forum y de esta CRA esta acción de investigación colaborativa sobre la estructura del Belmont Forum es una coalición de 25 de más de 35 miembros de más de 55 países que trabajamos por el cambio climático medio ambiente y salud muchas de las organizaciones que participan que también brindan apoyo económico para los llamados están en esta imagen para poder participar en este llamado hay se debe presentar una propuesta como un equipo hay pautas sobre los países que pueden participar voy a mostrarles un poco más del sitio web cada proyecto debe incluir al menos a tres países y al menos tres fuentes de financiamiento diferentes cada equipo debe ser transdisciplinario transdisciplinario se define como participantes de ciencias naturales y sociales y actores no académicos o partes interesadas y deben trabajar juntos para enmarcar el problema y compartir resultados de forma equitativa estas diapositivas también las vamos a tener traducidas así que después las podrán ver más cómodamente pero estos son algunos de los aspectos los objetivos que tenemos que se genere conocimiento que se promueva se movilice y se estable programas de financiamiento transdisciplinarios que se integren bases de conocimiento que se vincule a comunidades más vulnerables en estos proyectos el tema A de este llamado recuerden que la información va a estar en línea y traducida para presentarse tienen que abordar estos tres temas es la ciencia de la toma de decisiones sobre comportamiento ambiental y su implementación es que tienen que abordar amenazas del cambio climático del mundo real desarrollar una base de datos o proyectos que ofrezcan distintas soluciones el siguiente tema tiene que ver con las enfermedades de transmisión vectorial o de transmisión a través del sistema alimenticio o ambiental y el tema C que tiene que ver con la parte de la salud ecológica planetaria la exposición al calor los incendios forestales la migración de la vida silvestre insectos creo que en el chat va a estar el enlace para este llamado y así podrán consultar todos los datos para poder participar recuerden que tiene que ser un equipo transdisciplinario con participantes de tres países de distintos sectores y contar con tres fuentes de financiamiento el cronograma del llamado tiene el lanzamiento fue el 15 de febrero el portal va a estar abierto el portal en línea el va a estar abierto el 15 de abril el 15 de julio se cerrará el plazo para las prepropuestas y en enero del año que viene se deben presentar las propuestas definitivas vamos a tener muchas oportunidades para desarrollar vamos a tener talleres para que se puedan aprender más sobre esto tenemos una sesión presencial en el congreso SRI en Panamá en junio de este año pero también va a haber otras capacitaciones en línea tenemos muchísimas organizaciones financiadoras que participan en este llamado que son las que están en pantalla como por ejemplo la Agencia Nacional de Investigación de Francia organizaciones de Turquía de Sudáfrica de todo el mundo si son investigadores de uno de estos países pueden participar para solicitar financiación y la lista de países recuerden que está en línea también si tienen alguna pregunta anótense esta dirección de correo electrónico info arroba belmontforum.org y un integrante de la secretaría les va a responder y también vamos a publicar todos los eventos actualizados en nuestras redes sociales Twitter Instagram LinkedIn Facebook ScanN si tienen el celular a mano estos códigos o si no en belmontforum.org va a estar toda la información y tenemos un evento el 14 de abril a las 7 y media de la mañana que va a ser un evento global multilingüe que vamos a continuar anunciando en colaboración con el IAI y la OPS así que estamos muy encantados con este llamado y por favor si tienen dudas contáctenos o escriban aquí en el chat y veré si puedo responderles le devuelvo la palabra a Cecilia genial doctor muchas gracias por compartir esta excelente oportunidad puse el enlace a los recursos en el chat toda esa información que les mencionaba el doctor pero como estamos con poco tiempo vamos a saltearnos la sesión de preguntas y respuestas por el día de hoy voy a cerrar con algunas cuestiones logísticas me presento Savigeli Campbell directora de proyectos del consorcio global sobre educación en clima y salud en Colombia y quería repasar algunas cosas alguna información general de este curso cada sesión tendrán 90 minutos y normalmente va a terminar con una sesión de preguntas y respuestas del público y por favor incluyan las preguntas técnicas en la sección de preguntas y respuestas de Zoom o en el chat las sesiones se van a grabar en los tres idiomas inglés, español y francés y se van a publicar en el sitio web del curso y también les vamos a mandar por mail esta información vamos a intentar publicar todas las diapositivas en 24 horas dejarnos paciencia solo para que lo sepan se trata de un certificado un programa gratuito y los participantes que asistan al 70% de las sesiones de Zoom en directo y aprueben un breve examen al final del curso para obtener un certificado de participación de las organizaciones asociadas del curso el consorcio el IAI y Health Canada el examen se enviará por correo electrónico el último día de clase el 2 de mayo de 2023 y para que sepan una vez que se una el webinario automáticamente se registrará su asistencia así que no se preocupen si se registró su asistencia porque si se registró cuando se unen al Zoom y bueno si tienen alguna pregunta sobre recordatorios logísticos o lo que sea les pido que me escriban al mail que aparece en la pantalla y mi correo electrónico también está disponible en el sitio web y espero que hayan disfrutado de la sesión del día de hoy y que estén también en la próxima sesión del 6 de abril sobre la evaluación de los sistemas de salud con respecto a la resiliencia y el cambio climático muchas gracias a todos los panelistas y oradores increíbles del día de hoy muchas gracias a los participantes a la audiencia también muchas gracias por participar en el curso y espero que tengan un día excelente y espero verlos a todos y todas el martes muchas gracias gracias cuídense gracias 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 gracias